Una nueva semana del juicio oral y público por el asesinato de la joven estudiante de comunicación Paulina Levos dio inicio con la declaración de su ex pareja César Soto. Hasta ahora se confundió en varias ocasiones. Dio versiones distintas a la manifestada al poco tiempo de la desaparición de Paulina, lo que ameritó un llamado de atención por parte del tribunal. Soto estaba en pareja con Paulina con quien tuvo una hija. Se conocieron en la escuela de comercio donde iniciaron una relación sentimental. Según la versión de Virginia Mercado, Paulina se dirigió al departamento de Soto en un remis luego de haberla dejado a ella en calle Rioja al 400, después de que se retiraron del boliche gitana en el ex abasto la madrugada del 26 de febrero del 2006. La semana pasada declararon los padres de Soto, quienes confirmaron que su hijo tuvo problema con las adicciones y que tenía vínculos con la barra de Atlético La Inimitable. También aseguraron que solía tener discusiones con Paulina, pero no supieron de actos de violencia. Se estima que al menos dos días demandará la declaración de Soto, ya que las partes se lo consideran clave para entender qué pudo haber pasado las últimas horas de vida de Paulina. Hasta ahora, no creo, no sé, no me acuerdo, son en demasía las palabras que el tribunal escuchó por parte de los testigos, sobre todo de quienes fueron identificados como los chicos del abasto, es decir, las últimas personas a las que públicamente al menos se conoce, compartieron la última noche que se supo de Paulina Levos. Hasta ahora el dato más relevante lo dio Magdalena Carina Cruz, empleada doméstica del Ciambón, quien sostuvo que adquirió un teléfono que fue puesto a su nombre, pero era para su empleadora, Macarena Bordato, teléfono del cual se realizaron llamadas con Virginia y Jimena Mercado, Gisela Rennis, José Luis Gómez, padre de Roberto Luis Gómez, único imputado por el crimen del estudiante, y Walter Chichilo Acevedo, jefe de la barra brava de Atlético. También sostuvo Cruz, que fue citada por la justicia federal, porque desde ese número se había llamado a un narco muy importante. Mañana se va a cumplir un mes del inicio de las audiencias públicas, en total son 14, y se estima que se extenderá hasta noviembre.